¡Suscríbete! 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 que se le pasa de pano al arquero pero no podes entrar en juego con los dos panos que nos van a hacer no, te estoy mirando, no te estoy leyendo la mente antes, si yo veo que pasa el techo empezás a mover la correa porque tenés intención de jugar si, ya está 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 ¿Extraña a ver Seley? ¡Gracias! 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 ¡Agrí! 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 ¡Al tiempo! ¡Al tiempo! Diga, chau Andate No vale, que ayer ya hubo quilombo No vale, que ayer ya hubo quilombo Para que bájalo, boludo, si ya están atacando Powerplay para el Nemesis Huracán ganan 3 a 1 Esta alqueta lo está marcando ¡Gracias! 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 ¡Aroíste! ¡Aroíste! ¡Gracias! Gracias. ¡Eh! 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 La misma fue en la cabeza de hoy pasar y me da un calcio. Esta no. Guardo el palo. ¡Portenla, Portenla, Portenla! Rekona, ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre contigo! ¡Joc, Collo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh ah ah!